Décimo séptimo festival de destrezas criollas y jineteadas en el predio El Estribo de Herrera Sobre ruta 39, domingo 26 de noviembre del 2017 Carrera de riendas, carrera del cuero, carrera de sortija, pealada de vacunos, jineteadas Entrada general 150 pesos, menores de 12 años, gratis A partir de las 3 y 30 horas, desfile de agrupaciones Animación, Aníbal Galov, payador Diego Torres y en guitarra Rocío Daime Capataz de campo, Edgardo Ramallo Habrá servicio de cantina, asado con cuero, chorizos y tortas fritas Gran bailanta con los paisanos del chamamé Auspicia, la Municipalidad de Herrera